Te quiero dar un arma muy poderosa para jugar con las blancas. Contra E4, la respuesta clásica de las negras es E5. Bien, aquí te sugiero entrar en el gambito de rey jugando F4. El gambito de rey fue considerado una de las aperturas más peligrosas hace 100 o 200 años. Hoy en día se ha dejado un poco olvidado. Pero bien vale la pena rescatarlo porque a menos que juegues contra Magnus Carlsen, esta apertura te dará muchas victorias. E por F4 sigue y para empezar es muy probable que tus oponentes no estén preparados para enfrentar el gambito de rey porque se ha convertido en una línea secundaria. Incluso, aunque sepan algo, lo normal es que conozcan de las líneas principales que siguen aquí con caballo F3. Pero, lo que yo te voy a sugerir es sorprender jugando al fil C4. En este caso definitivamente vas a dejar a tu oponente por fuera de la teoría, de lo que sabe, y la posición resultante es demasiado poderosa. La idea general del gambito de rey es que tenemos la columna F abierta. Y esto, en conjunto con la presión que ejerce este alfil por la diagonal, nos permite apuntar a la casilla F7, una casilla que es muy peligrosa para el rey negro. Si te imaginas que aquí enrocamos, después de sacar el caballo, la torre va a quedar en la casilla F1, y desde ahí va a ejercer una gran presión todo el tiempo sobre la columna F. Con esa gran presión sobre la columna F, y sobre el punto F7 en particular, las posibilidades de ataque de las blancas van a ser enormes. Y vamos a ver a continuación lo poderoso que es este juego. Vamos a analizar una partida entre Morocevic, con las blancas, contra Nan, con las negras, jugada en 1995. Antes, echemos un ojo a cómo se vio esto en la vida real. Ahí vemos E4, E5, y Morocevic juega F4. Anand piensa por un momento, pero con toda confianza toma el peón. Luego Morocevic juega alfil C4, y entonces vemos a Anand inclinarse sobre el tablero, y ahora sí tiene que esforzarse para pensar cómo responder. En la partida, Anand después de pensar mucho jugó caballo F6. Aquí en general debemos decir que los dos movimientos, más comunes son caballo F6 y dama H4. Y ambos los vamos a examinar, pero primero veamos caballo F6. Caballo F6 desarrolla la pieza y ataca al peón D4, por lo tanto, las blancas lo protegen con caballo C3. Y ahora las blancas están listas para jugar D4, y luego alfil por F4 para retomar el peón. Y así conseguir una posición muy armoniosa en el centro. Las negras por lo tanto necesitan hacer algo para minar ese centro tan perfecto de las blancas. Y es por eso que juegan aquí C6 preparando D5. Morocevic jugó alfil B3 para proteger su alfil de antemano, y las negras siguieron con D5 tal como pensaban, intercambiando aquí un par de peones, C por D5 y C por D5. Y luego las blancas jugaron D4. Ahora ya preparándose para jugar alfil por F4. Retomar el peón. Las negras jugaron alfil B4, aquí clavando el caballo. Siguió caballo F3, y simplemente ambos jugadores estaban desarrollando las piezas. Siguió en roque de las negras, en roque de las blancas, y en este punto Anand decidió tomar el caballo en C3, entregar su alfil. Luego de B por C3 jugó D7, un movimiento interesante con el que apunta al peón de C3, y protege a su vez al peón de F4, impidiendo que por ahora las blancas lo puedan tomar. Y entonces aquí las blancas aplican una idea que es muy instructiva, que necesitamos recordar. Es una idea muy común en el gambito de rey. Jugaron D1 E1. ¿Y qué debemos aprender de aquí? Que la dama se prepara para pasar al flanco de rey. Después de C6, juegan D4. Y con esta maniobra, lo que han hecho las blancas es meter su pieza más fuerte en el ataque al flanco de rey. Esto es perfecto, porque la principal idea de las blancas en el gambito de rey es definitivamente atacar al rey en el flanco de rey. Bueno, siguió aquí caballo E7, y alfil por F4, las blancas recapturan el peón que ya estaba avisado. Siguió D4 C3, tomando el otro peón, y el alfil blanco retrocede para atacar a la dama y expulsarla. Estaba a C7, y sigue caballo E5. Y en este punto podemos ver otra idea del gambito de rey. Desde el comienzo hablamos de la columna F abierta. Y en este caso vemos precisamente lo que se podría hacer con esta. La torre apunta ya al caballo de F6, y esto nos da una idea de ataque. Por ejemplo, si las negras aquí jugaran alfil E6, no es lo que hicieron en la partida, pero podemos ver qué pasa. En este caso las blancas podrían hacer ya torre por F6. Y con esto la posición negra se destruye. Nos da un ataque muy fuerte. Después de G por F6, en este caso se podría tomar con la dama y luego meter el alfil en H6. Pero incluso hay algo más fuerte en esta posición en particular, que es dar jaque en G3. Y luego de que el rey negro vaya a H8, hay una continuación muy interesante que esta te la dejo de tarea, de ejercicio. Observa por unos segundos y escribe en los comentarios cuál es el movimiento ganador para las blancas. Volvemos aquí. Anand en la partida, por supuesto que se dio cuenta de la amenaza que había sobre el caballo, sobre la columna F, y por eso jugó aquí caballo F5. De esta forma cerrándole la línea a la torre y al demás atacando a la dama. Está trayendo un defensor hacia el flanco de rey. Bueno, la dama se retira, en este caso a F4, y las negras siguieron con alfil E6 para terminar su desarrollo. Las blancas siguieron con alfil B4 atacando a la torre y esa torre se movió a C8. Pero luego siguió G4 y con esto las blancas están insistiendo en su ataque por el flanco de rey. Se busca con esto expulsar a los defensores negros. Caballo va atacado, va a D6 y luego se juega torre A a E1. Este movimiento de la torre es muy importante y encierra una idea que en general en el ajedrez es muy muy útil y que frecuentemente los jugadores aficionados no conocen o olvidan. Para eso te recomiendo estudiar la lección que tengo que se llama ¿Qué hacer en el medio juego? Bueno, las negras aquí siguieron con caballo E4 tratando de fortalecer su posición en el centro. Las negras sienten la concentración de las piezas blancas que miran hacia el flanco de rey y es muy fuerte, muy amenazadora y por lo tanto quieren de alguna manera fortalecer ese centro. Pero las blancas encuentran un movimiento muy interesante para poner en juego su alfil de casillas claras. juegan C4 sacrificando un peón para darle esa casilla al alfil. Después de D por C4 sigue alfil C2 y con esta inteligente maniobra el alfil ahora se une al ataque sobre el flanco de rey. Está mirando directamente allí a la casilla H7 bueno, por medio del caballo y además está atacando de hecho a este caballo que está en E4. Anan retrocede con este caballo a F6 y las blancas siguen con G5 atacando nuevamente este caballo que va a H5 atacando a la dama que va a F3 atacar nuevamente el caballo. Las negras ya aquí para sostenerlo tienen que jugar G6 desesperadamente están tratando de sostener su posición pero la presión de las piezas blancas es tan fuerte que ya podemos pasar a una etapa más decisiva. Mucha atención veamos cómo culmina este ataque la partida está por terminar las blancas hacen caballo por G6 se van a destruir la cobertura de peones que tiene el rey después de que las negras recapturan el peón H otro sacrificio nuevamente alfil por G6 y después de que las negras toman con F por G6 sigue torre por E6 y desde aquí la torre ya apunta tanto al caballo de D6 como al peón de G6 directamente ya atacando las debilidades del rey negro las negras para defenderse juegan dama F7 proponiendo un intercambio de damas que lógicamente las blancas no tienen por qué aceptar juegan en cambio dama D5 no solo atacando a la dama negra con la torre sobre la misma columna F que siempre vemos la importancia de esta columna sino que además la dama se ha puesto sobre una diagonal que apunta al rey y con esto aparecen interesantes opciones tácticas bueno el caballo también está atacado el caballo negro y entonces las negras lo juegan a F5 creyendo ya con esto poder protegerse pero este caballo es insuficiente para frenar a las blancas esto se termina con un movimiento muy bonito torre por F5 eliminando tal vez el único defensor bueno ahí hay otro par de piezas pero no están haciendo mucho y las negras en este punto se rinden ¿qué podían hacer? si recapturan esta torre pueden hacerlo con dama o con peón no cambia mucho la cuestión es que las blancas pueden ejecutar un hacke descubierto veamos cómo por ejemplo si toman con el peón aquí podría seguir G6 atacando a la dama y luego de que esta vaya a cualquier lado como puede ser casilla G7 se juega torre E8 y se ejecuta un mate muy bonito es hacke doble con la dama con la torre y a la vez es un hacke descubierto con la dama que obligaría al rey a moverse y no tiene ninguna casilla donde ir esta es una partida muy bonita que nos ilustra todas las principales ideas de ataque de las blancas en el gambito de rey y no deja de llamar la atención que Anan un jugador de semejante calibre y en 1995 cuando estaba en mejor forma que jugó incluso el campeonato mundial contra Gary Kasparov pierda de esta manera contra el gambito de rey cuando estaba preparando esta lección quise ver cuál era la respuesta más común de las negras contra esta línea del gambito de rey que te quería enseñar me sorprendió encontrar que lo más jugado es un movimiento directamente perdedor estamos viendo la base de datos vemos que las negras aquí juegan usualmente dama h4 y después de rey f1 hacen el tonto movimiento alfil c5 es tentador jugar así porque a primera vista parece que el rey blanco queda en peligro de mate pero las blancas juegan d4 y luego de alfil b6 no hay nada sigue caballo f3 y las negras caen estrepitosamente veamos cómo veamos los detalles de dama h4 jaque una línea contra la que hay que estar preparado porque muchos de tus oponentes van a escogerla es un movimiento tentador con el que parece que las negras ponen en aprietos al rey blanco pero esto en realidad no encierra ningún peligro se va a jugar rey f1 y las negras pues solo tienen la dama jugando el resto de sus piezas están aún sin desarrollar en la primera fila y esto para nosotros es una señal de que ese ataque tan prematuro no tiene ningún futuro las negras van a seguir con alfil c5 porque ciegamente creen que aquí hay alguna opción de jaque mate pero simplemente se juega d4 se expulsa al alfil que va a b6 y luego de caballo f3 estamos atacando a la dama expulsándola esta va a e7 atacando el peón de e4 jugamos caballo c3 para protegerlo y podemos ver ya una posición perfecta en el centro el siguiente movimiento va a ser alfil por f4 para retomar el peón y todas las piezas blancas estarán muy activas movimiento más común aquí que sigue parte de las negras es caballo f6 que a la vez es otro error se sigue tratando de atacar al peón e4 pero ni siquiera tenemos necesidad de defenderlo podemos jugar e5 expulsando al caballo de donde acaba de jugar que va a ir a g4 pensando todavía en atacar de alguna manera saltando a e3 pero esto no es posible porque simplemente vamos a capturar el peón con alfil por f4 y es ahora el caballo que por el contrario no tiene una casilla buena a donde retroceder después de que las negras se enrocan jugamos h3 y expulsamos al caballo tiene que ir a h6 y ahora aquí ya casi que podríamos jugar de cualquier forma y dar hackemate pero solo por tener una referencia completa hay algo que quiero aclarar aquí en todas estas variantes donde se ha jugado dama h4 y se ha obligado al rey a moverse a f1 si te molesta la posición de tu rey en f1 debes saber que esto siempre se puede corregir se puede jugar en algún momento rey f2 y pasar la torre de h a e1 de esta manera creando un enroque artificial el rey se podrá poner a salvo después en la casilla g1 y la torre estará jugando ya por la columna e de manera artificial pero se habrá hecho un enroque lo que quiero resaltar con esto es que no hay que molestarse o preocuparse mucho por la posición del rey cuando queda aquí en la columna f como queda aquí en f1 cuando se ha dejado que la dama nos dé ese jaque por h4 no hay ningún peligro para el rey blanco ni para las blancas en general por el contrario son las negras quienes si están en problemas ahora podemos tomar el caballo rompiendo la estructura de peones y luego jugamos caballo d5 atacando a la dama que no tiene donde ir después de dama d8 podemos jugar caballo f6 jaque y si el rey va a h8 que fue lo que ocurrió en esta partida que analizamos las blancas pueden jugar dama d3 y aquí no hay nada que frene este jaque mate en h7 bueno hay algo es entregar la dama pero simplemente las negras están perdidas bien ahora ya sabes como aplastar a tus oponentes con el gambito de rey si te juegan e5 por otro lado te invito a aprender con mi clase maestra cuál es la mejor manera de mejorar en el ajerez al instante todos los días recibimos mensajes de agradecimiento de los estudiantes que la estudian y empiezan a ver cómo su mente y sus resultados se transforman y suscríbete y suscríbete a los